Has buscado desecharte de mi amor y mis caricias Has pretendido olvidarme ausentándote de mí Pero no te ha sido fácil arrancarte mi recuerdo Porque un amor como el nuestro no se olvida porque sí Porque un amor como el nuestro no se olvida porque sí Has buscado desecharte de mi amor y mis caricias Has pretendido olvidarme ausentándote de mí Pero no te ha sido fácil arrancarte mi recuerdo Porque un amor como el nuestro no se olvida porque sí Porque un amor como el nuestro no se olvida porque sí Será inútil que pretendas sacarme del pensamiento Será en vano todo intento para borrar mi querer Porque hubo un juramento ante los hombres y un Dios Que hasta el final de la vida nos amaremos los dos Que hasta el final de la vida nos amaremos los dos Y no te ha sido fácil arrancarte mi recuerdo porque sí Y no te ha sido fácil arrancarte mi recuerdo que sí